Mami ya, mami ya, me cansé de pelear, baby ya, baby ya, me esperas que yo responda, y solo dame un break, 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 reyote tú, ahora tomo la ley, odio de nuevo, ok, trátame bien, yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito, al ritmo de mi canción, claro que tienes razón, yo no voy a discutir, mejor te empiezo a despedir, pa' que te voy a mentir, chica ya, y dale baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo mueva así, así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo mueva así, baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera en que tú lo mueves así, baila pa' mí, baila pa' mí, baila pa' mí.